Y en el pasillo podéis utilizarlos. Bueno, eso era más que nada. Y ahora, si os parece, vamos a dar comienzo al acto. Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Blanco. Y en este acto me represento al Centro Social Rey Heredia, al que he estado ligada en alguna medida desde su nacimiento. De igual manera, también he estado formando parte del Grupo Prometeo en todos estos años de funcionamiento. Para mí es un honor iniciar esta presentación del último libro de Julio. Yo conocí a Julio Anguita de la mano de Félix Ortega. Félix fue uno de sus buenos amigos, en quien Julio depositaba total confianza. Desde entonces, compartimos muchos momentos cargados de sentimientos, de nostalgias, de luchas sociales, de sueños y placeres. Ambos se fueron ya, pero en Córdoba queda su imborrable y profunda huella. Amigos y amigas, gracias por estar hoy aquí. Las palabras y reflexiones de Julio Anguita nos convocan nuevamente. Hoy presentamos su libro, Vivo como hablo. Desde el Centro Social Rey Heredia, queremos darle la bienvenida a todas las personas presentes. A la mesa formada por Ricardo González, Juan Rivera, aquí a mi derecha, y Antonio Manuel González, que luego van a comentar ellos el libro. Redríguez, perdón, redríguez. También queremos dar ese saludo a la familia de Julio, a la que abrazamos con mucho cariño, Agustina, Ana y todos los familiares que os acompañan. Sentimos con vosotras su ausencia, pero también su presencia. Y este abrazo lo hacemos extensivo también a todas las amistades que en uno o en otro lugar han compartido con Julio momentos entrañables, discusiones acaloradas, proyectos sociales, acciones reivindicativas concretas y sobre todo, grandes ilusiones. Julio Anguita fue testigo y parte activa en el nacimiento de Acampada Dignidad. Así fue como se llamó a la ciudadanía que ocupó el Rey Heredia aquel 4 de octubre del 2013. Un espacio liberado, un espacio destinado a confluir la rebeldía de mucha gente que pretendían pensar, sentir y actuar sobre la realidad social injusta y posibilitar cambios sociales que beneficiaran a toda la ciudadanía sin exclusiones. Como sabéis, el centro social Rey Heredia, surgido a raíz de Acampada Dignidad, no es un centro cívico como otros. Es un espacio solidario, liberado, con un funcionamiento abierto a la ciudadanía de forma asamblearia, basado en el trueque, en la autogestión y en la coordinación como elementos de autoorganización. Desde su nacimiento, aquí se han acogido numerosas propuestas y acciones de carácter cultural y de crítica social, surgidas en el seno de la Asamblea o provenientes de otros grupos reivindicativos. Se ha intentado siempre reforzar la acción y la reflexión colectivas, proteger lo que nos une y evitar lo que nos pueda dividir. Aquí se ha trabajado insistentemente por el agua, por la luz, por la igualdad, por el espacio, por la palabra, por la educación y la cultura al alcance de todas. Se ha luchado contra el hambre y la exclusión, contra el consumo desproporcionado, contra la represión, contra el cambio climático. Se ha alzado la voz por la legalidad de todas las personas migrantes y, en definitiva, por los derechos humanos y el medio ambiente. Esto es lo que ha movido al rey Heredia a intervenir socialmente para que se produzca la transformación social que necesitamos. Y en ese sentido, valoramos muy positivamente las coincidencias de este proyecto con el camino señalado por Julio Anguita para la organización de la ciudadanía. Dice Julio Anguita, en el anterior libro titulado Combates de este tiempo, que la transformación de la sociedad conlleva la transformación de los individuos en el marco de valores clásicos y ya olvidados austeridad, dignidad, solidaridad, universalidad, reivindicación de derechos, ejercicio de deberes y permanente referencia a los derechos humanos y la utopía. Desde el rey Heredia compartimos este pensamiento plenamente haciendo hincapié en que los individuos somos hombres y mujeres. En toda su diversidad, con procesos de socialización diferentes e injustos, generalmente gravosos para las mujeres y que en muchos casos han impedido a las personas ser y sentirse como ellas quieran. El mismo Julio Anguita dice en otro artículo del mismo libro que todavía la mujer sea discriminada, legal y prácticamente en ámbitos laborales, sociales o judiciales es un crimen que nos atañe a todos, hombres y mujeres. Consideramos necesario que esta transformación social anteriormente referida visibilice esta diversidad que somos para que realmente la transformación se produzca en toda su plenitud. Y desde aquí os invitamos a continuar con esta tarea hermosa de forma democrática, pacífica, rebelde y autogestionaria por una sociedad justa, igualitaria e inclusiva. La utopía ya está dibujada. Julio Anguita y otra gente nos la han comentado muchas veces. Ahora, los colectivos, las personas juntas y diversas tenemos que decidir cómo caminar hacia ella. Muchas gracias. Y ahora, para hablarnos de Julio y de su libro, contamos en esta mesa con varias personas, amigas, que conocieron a Julio muy bien, que bregaron junto a él, aún en espacios diferentes, tratando de transmitir a la ciudadanía herramientas culturales útiles para la transformación social que antes comentaba. Aquí a mi izquierda está Ricardo González, que es el editor de este último libro y los dos anteriores, Combates de este tiempo y Conversaciones por la Tercera República. Representa a la editorial Utopía Libros. Para quien no conozca a Ricardo, decir que es un activista de la cultura que reúne en su persona facetas artísticas y literarias que, ligadas al diseño gráfico, han hecho posible un amplio repertorio de proyectos como la creación de medios audiovisuales para la promoción y divulgación del patrimonio de Córdoba y la difusión de libros de autores ya consolidados y otros que no lo son tanto. A mi derecha está Juan Rivera, que es profesor de Geografía e Historia en el IES Gran Capitán de aquí de Córdoba. Fue director del mismo en los últimos años, ahora es vicedirector, miembro de Prometeo desde su fundación, amigo personal y compañero político de Julio Anguita, coordinador del Frente Cívico Somos Mayoría y en la actualidad, presidente del colectivo Prometeo. Juan es un articulista nato, con un gran conocimiento literario e histórico que ha trabajado especialmente por acercar a la ciudadanía los grandes entresijos de la sociedad en la que vivimos. Y por último, comentar de Antonio Manuel. Yo lo conozco como un intelectual muy cercano, activista del patrimonio andaluz, ligado a la mezquita de Córdoba, a la cultura del flamenco, gran conocedor de la historia y defesor a ultranza de la sociedad civil. Es patrono de la Fundación Blas Infante y miembro de la Federación de Ateneos de Andalucía, pero es también doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, donde coordina el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios. Como escritor, tiene una gran producción literaria, además de sus numerosas colaboraciones en diferentes medios de comunicación. Por tanto, vamos a darle la palabra ahora a los tres, pero empezamos por Ricardo. Buenas noches, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradeceros en nombre de la editorial, vuestra asistencia, y gracias. Gracias también y en especial a la familia, a su hija Ana y a Agustina, su esposa, y justificar la ausencia de Carmen y de Juan Antonio. En segundo lugar, agradecer al Centro Social Rey Erevia por prestarnos este lugar tan simbólico y acogernos como en nuestra propia casa, que no es, y poner todo su esfuerzo y cariño para que este acto sea una realidad. También quiero dar las gracias, por supuesto, a quien esta noche nos acompaña en la mesa, a Rosa, que ha hecho la presentación, a Juan Rivera y a Antonio Emanuel. Y por último, reconocer la labor de aquellas personas que han colaborado con el equipo editorial, como Braulio Valderas, al que se debe la imagen y fotografía de la portada, a Teresa Muñiz, que colaboró en la selección penúltima de los artículos, también al equipo editorial, a Daniel, a Antonio, a Ricardo, a Juan Antonio, y como no, a Juan Suárez, Suárez, del Rey Erevia. Como sabéis, la editorial Utopía nace como un proyecto comprometido con la literatura, el arte, la cultura y la sociedad dentro de los valores de la justicia social, reivindicando el libro como herramienta de libertad y sostén del conocimiento. Y recordar aquella palabra de Federico García Lorca que hablaba de compartir este medio pan y el libro, que a pesar de todo, seguimos trabajando con el fomento de la lectura sobrevivir en estos tiempos que nos coge. Bueno, los que me conocéis sabéis que, bueno, soy dado al discurso libre y a la improvisación. Hoy quiero atenerme al guión pues veo y tengo en cuenta que no es una cita cualquiera y creo que incluso el más elocuente de los oradores se atragantaría alguna que otra palabra dada la magnitud de la figura que esta noche víspera del mes de julio nos reúne. Deciros que es una sensación extraña del hértigo que se siente en el interior la labor de editor esta sensación esta responsabilidad que acarrea el editar el legado de una persona de las más importantes y más influyentes de esta era y además el último trabajo de julio anguita gonzález el libro vivo como hablo digo lo que completa del amigo del maestro del dirigente del intelectual y uno de los mayores referentes de la historia de la izquierda se recoge a través de sus textos y discursos que ya recordaréis los que tenemos más años pues y en el libro anterior combates de este tiempo empezamos haciendo una biografía política de recopilación de artículos discursos conferencias escritos desde el 78 es decir una labor de 4.000 artículos que tuvimos en el 2009 en el 2010 siendo un centenar para poder publicar la primera ahora nos encontramos en estos textos y discursos que continuamos que decidimos en el 12 cuando terminamos de presentar este combate de este tiempo anterior primera parte decidimos continuar con los artículos y de ahí recopilamos 700 artículos de una criba que se hizo que hizo julio y nosotros entre varias personas pues decidimos publicar conjuntamente con él un centenar de artículos además el libro lo centramos la mayor parte dos tercios más de dos tercios del libro en los últimos años en el 2015 al 2020 y os explico por qué esta es la época más digamos convulsa y más apasionante del periodo de esta etapa política comparable y lo comenzamos con la transición ¿por qué? porque ocurre que en 2015 por ejemplo se acaba es el fin del bipartidismo es una cosa que tuvimos muy en cuenta y la irrupción en el parlamento de Podemos además de ganar las elecciones en diciembre del 15 Rajoy pero se quedó en funciones porque no podía gobernar daros cuenta ¿no? el momento ahí empezamos a trazar de cerrarlo en el 18 dijimos no hay gobierno en el 16 va a haber elecciones evidentemente y para el 17 y 18 pues lo presentábamos entonces en el 16 ocurre que hay otras elecciones que gana el PT y la crisis interna del PSOE con la salida y la entrada de Pedro Sánchez como recordaréis luego se nos acumula en el 77 el proceso catalán el referéndum del 1 de octubre la declaración de independencia de que duró unos segundos y las elecciones catalanas que gana Quintorra a eso se nos viene con un vértigo tremendo las elecciones andaluzas donde está la derrota del PSOE y el gobierno de coalición PP Ciudadanos nos vimos abocados no daba tiempo a cerrar el libro decidimos comunicar a la prensa que en el 18 el 18 en la feria del libro de Córdoba lo presentábamos y a continuación iríamos a los distintos sitios Sevilla Madrid Granada Málaga pero fue imposible porque ahí empiezan a estallar también los 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 juicios de los Jerez y la condena de la Gürtel y además a mitad de año el 16 de junio del 18 la moción de censura a Rajoy por Pedro Sánchez pues evidentemente tuvimos que esperar y ahí le subimos sumamos perdón que el 28 de abril hay otra convocatoria de elecciones del 19 y sale elegido Pedro Sánchez pero no hay acuerdo recordáis no había manera podemos pedir a ministerios y en forma Pedro Sánchez nos dormía tranquilo y ahí pues hay un maremagno desde el 28 de abril del 19 que además hay una coyuntura en el centro que es el juicio a los dirigentes del proceso catalán la aparición además de la extrema derecha por tanto también nos quedamos perplejos diciendo no podemos hacer otra cosa nos reuníamos periódicamente todos los meses no podemos hacer otra cosa que esperar a las elecciones del 10 de noviembre y efectivamente en 2020 en enero asistimos a la creación del primer gobierno de coalición de la democracia FESOI unidas podemos por tanto estas razones cerramos el libro con el manifiesto publicado por el colectivo prometeo razones para nuestro compromiso y el último artículo que fue un 4 de mayo y el 6 de mayo como nos planteó Fueron sus últimos escritos el sábado 9 de mayo ingresó en la UCI del hospital universitario de Córdoba y si nos va justo una semana después en definitiva estos son los combates de uno de los mayores y de la política Julio dijo he puesto algo más que tiempo y dedicación seguramente porque tal vez les sintiera que algún día ustedes me harían el favor de la atención y nosotros le decimos que tu ejemplo es el mejor legado gracias aplausos 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 no se sale este aplausos 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 Buenas noches muchísimas gracias a todas y todos por vuestra asistencia en especial a Agustina y a Ana a las familias de Julio y permítanme que también evoque un recuerdo necesario a alguien que también ha producido un enorme vacío con su pérdida en esta ciudad tan cainita que como sabéis amamanta con vidas con vidas y es también mi hermano y amigo Manuel Aracena aplausos 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 ayer el Borbón se paseó por el polígono sur de Sevilla uno de los barrios más pobres de Andalucía y de España vestida con guayabera para la ocasión nada de chaqueta y corbata emulando la campechanía de su padre del que ahora reniega para salvarse lo acompaña su esposa el alcalde de Sevilla el presidente de la junta y la ministra portavoz del gobierno central a su espalda una persona levanta la voz ensaltando la monarquía con una pancarta escrita a mano con el texto viva es ñapa como si lo hubiera hecho un disléxico o alguien que acertó con el nombre definitivo de este estado donde demasiadas cosas siguen del revés las fuerzas de seguridad las mismas que permanecieron impasibles cuando la ultraderecha se manifestó vulnerando las normas del confinamiento con simbología y consigna franquista impide que muchas personas accedan a los alrededores del barrio con banderas republicanas algunas de ellas ediles del ayuntamiento de Sevilla y parlamentarios andaluces sin embargo no pueden evitar que la mayoría de los vecinos y vecinas protesten la visita del Borbón gritando menos caridad y más trabajo por la tarde se desplazaron a Córdoba para visitar los patios por supuesto jamás jamás se le habría pasado por la cabeza ir al patio del antiguo colegio rey heredia en la margen izquierda del Guadalquivir convertido por la ciudadanía tras su ocupación pacífica y rebelde en un centro abierto al debate crítico y de atención social a las personas más vulnerables donde se reunía Julio Anguita con sus camaradas del Frente Cívico y del colectivo Prometeo donde hoy presentamos su libro póstumo casi con toda seguridad Julio Anguita no habría asistido a esta clase de recepciones y de haberlo hecho se escondería entre la gente como uno más en silencio observador reflexionando por dentro y quizá esta vez hubiera sonreído porque no hay mejor escena que resuma sus análisis y anhelos políticos contenidos en este libro como la vivida ayer en Sevilla y en Córdoba de un lado el drama que para la izquierda supone la pérdida de la conciencia de clase por los más desfavorecidos que se enconan contra quienes son aún más pobres que ellos los penúltimos contra los últimos compartiendo los discursos de odio de la extrema derecha en lugar de darse la mano para reivindicar juntos una cura a sus males comunes el cartel con el nombre invertido de España es una radiografía doliente que abunda en los prejuicios sobre las clases populares de Andalucía cosiendo la pobreza con el analfabetismo y el viva en las caenas nada más lejos de la realidad en el otro lado el pueblo más digno no dudó en encararse al monarca para pedirle que se deje de convencer a la nobleza para que reparta limosna en leche y aceite confirmando que el feudalismo sigue ahí que sus privilegios siguen ahí intactos y que no dudarán en salir a la calle para defenderse de quienes se atrevan a derogarlo porque los poderosos jamás perdieron y perderán su conciencia de clase no queremos caridad decían pedimos trabajo no la esclavitud y la miseria que denunciaba el relator de Naciones Unidas en los campos de Andalucía sino un salario digno en unas condiciones dignas para no malvivir del subsidio que se agradece para tener pan y techo pero no basta y lo hacían frente al rey cara a cara sin miedo como en el mirabraje cantaba Angelillo exiliado republicano que decía y a mi que me importa que un rey me culpe si el pueblo es grande y me abona y no hay más ley que son la obra con más dolor e incomprensión si cabe que durante la dictadura se han exiliado millones de jóvenes en plena democracia que a pesar de su esfuerzo y el de sus padres por darle una formación adecuada no encontraron más salida que la tierra el mar o el aire igual que los vecinos y vecinas del polígono sur de Sevilla también reclaman menos calidad y más trabajo sencillamente piden democracia es decir república como escribe Julio Anguita república es democracia y democracia es república defino a la democracia republicana como un convenio permanente entre seres y entes libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo sobre los contenidos y actualización de su contrato social eso decía y eso no ha ocurrido tras la segunda restauración borbónica no hay democracia no hay república si la gente se ve forzada a tomar raíles y alas para sobrevivir lejos de su tierra por mucha constitución que haya no hay democracia no hay república si la gente se ve forzada a aceptar trabajos precarios con sueldos miserables mientras las grandes empresas dejan de ingresar a las arcas públicas 24.000 millones de euros entre el 2015 y el 2018 no hay democracia no hay democracia república si la gente se ve forzada a pedir ERTE y prórroga a sus alquileres durante esta pandemia mientras las 23 personas más ricas de España incrementan su fortuna en 19.200 millones de euros no merece llamarse social y democrático un derecho un estado que consienta esta brecha infame entre rico y pobre como decía Julio Anguita la democracia puede ser tan burguesa como la dictadura Julio Anguita advierte en el manifiesto del colectivo Prometeo el hoy y el mañana razones para nuestro compromiso de las secuelas devastadoras que esta pandemia además de muerte y enfermedad supondrá para las clases más desfavorecidas este es el hoy de España de como lo abordemos dependerá el mañana decía y añade es una cuestión de responsabilidad colectiva optar entre un futuro para la inmensa mayoría o un desastre para la inmensa mayoría y para ello Julio Anguita apostaba por tres objetivos la concreción en la práctica de los derechos y deberes contemplados en el título primero de la constitución la creación de un tejido productivo que ligue la economía al territorio a las necesidades materiales de la mayoría social y lo haga menos vulnerable a crisis como esta y en tercer lugar políticas medioambientales y de consumo superfluo para evitar esta crisis climática en resumen pleno empleo democracia económica y calidad ambiental justo lo que gritaban ayer al Borbón los vecinos del polígono sur de Sevilla pero nada de esto será posible si no se resuelve de manera valiente y decidida el mal endémico del Estado español clavado en los tuétanos del sistema el nacionalcatolicismo Julio Anguita no dejó de repetirlo durante toda su vida el problema es que ahora ha resucitado con una impunidad insólita y vergonzante ¿cometeríamos una irresponsabilidad histórica y una deslealtad moral con quienes nos precedieron en la lucha por la democracia si permitimos que la indignación popular la canalicen los herederos ideológicos del franquismo como decía Juan Ramón inteligencia dame el nombre exacto de las cosas porque no es nazismo no es fascismo es franquismo así se llamó el régimen represor y genocida que provocó un golpe de estado y una guerra civil para restaurar bajo pálido el nacionalcatolicismo en España con la complicidad internacional hasta la muerte del dictador Franco murió pero no murió el franquismo de los cimientos del estado a diferencia del nazismo alemán y del fascismo italiano siendo muy grave muy grave que en España no exista una derecha republicana laica y federal como ocurre en Europa y como ocurrió en otros momentos de nuestra historia aún es más grave que parte de la que se llama izquierda no asuma estos valores como los fundamentos de cualquier estado moderno lejos de separar iglesia y estado en plena democracia se ha consentido el mayor escándalo inmobiliario de la historia con la apropiación de 100.000 bienes en su mayoría público por parte de la jerarquía católica utilizando normas franquistas entre ellos nuestra mezquita de Córdoba porque seguirá siendo nuestra por más que mienta el obispo y el registro de la propiedad Julio Andica Julio Andica Julio jamás habría permitido que esto ocurriera lejos de que se cumpla el mandato de autofinanciación que se pactó con el Vaticano el estado permite que la iglesia reciba más de 11.000 millones de euros entre aportaciones públicas y exenciones fiscales tras 40 años de democracia un niño de Córdoba ha tenido que cambiar de colegio porque la dirección se negó a retirar los crucifijos de la clase y lo mismo ocurre con el otro mal del nacionalcatolicismo la estructura territorial del estado Julio Andica escribe que la república debe asumir y reconocer la plurinacional del estado español y las consecuencias que a la luz de los derechos humanos y demás documentos de Naciones Unidas relacionados con ellos se derive la república federal es el acuerdo entre la ciudadanía y los pueblos de España y añade dos cuestiones quiero resaltar federalismo es unidad hecha de manera dialogada democrática y reglada con respeto a señas de identidad capacidad de autogobierno y voluntad expresada en las urnas cada parte federada es estado y en consecuencia los conflictos entre administraciones pueden darse no como litigio entre altas partes contratantes sino como ámbitos del estado que dirimen bajo la misma ley en esta enfervescencia centralista españolista y franquista ya no pido a la derecha que mire a repúblicas federales como Alemania o los Estados Unidos me conformaría con que lo hiciera la misma izquierda que pone en su altar porque la mejor y única manera de honrar su memoria es vivir como él vivía empuñando la vida y la palabra con el ejemplo el faro no se ha apagado ha muerto el vigía pero su luz como la de las estrellas que se extinguen sigue brillando en el firmamento y se mantienen vivas las palabras que produjo en Sabadell el 15 de febrero 2012 asumo dijo asumo ser el referente de una operación política que intente cambiar el país él sigue siendo el referente y permítanme que termine como empieza mi prólogo con un poema de Miguel Hernández que dice así recoged la voz naciones de la tierra patrias del mar hermanos del mundo y de la nada habitantes perdidos y lejanos más que del corazón de la mirada aquí tengo una voz enardecida aquí tengo una vida combatida y airada aquí tengo un rumor aquí tengo una vida abierto estoy mirad como una herida hundido estoy mirad estoy hundido en medio de mi pueblo y de sus males herido voy herido y malherido sangrando por trincheras y hospitales hombres mundo naciones atender escuchar mi sangrante sonido recoger mis latidos de quebranto en vuestros espaciosos corazones porque yo empuño el alma cuando canto Miguel Hernández escribió este poema premonitorio a Julio Anguita 83 años antes de que muriera lo mismo que hizo Miguel Hernández igual que su hijo Julio igual que Julio murió antes de tiempo para no morir nunca la única forma de mantenerlo vivo hablando es obrando haciendo lo que él haría lo que yo he intentado humildemente hacer hoy me ha tocado cerrar y por deformación profesional pues sé que la atención la capacidad de atención tiene un límite debe intentar apreviar lo más posible hablando antes Antonio Manuel de las inmatriculaciones me venía a la cabeza a la mesa que hicimos aquí denunciando precisamente en el rey heredia todo el complejo mundo de negocio y especulación que tiene la iglesia cordobesa montada y a mi lado estaba joven si hay un libro que no me hubiera gustado presentar por razones obvias es este como decía cernuda hubiese dado el mundo por estar sentado en la otra trinchera ahí al lado de Agu al lado de Ana al lado de los amigos escuchándolo y además de escucharlo pues disfrutando de su discurso si hay un libro que he visto crecer también es este porque es un libro que como ha dicho antes Ricardo recoge del 2012 al 2020 un libro donde hemos estado codo a codo en todas las trincheras en Izquierda Unida Unidas Podemos Frente Cívico Colectivo Prometeo cuando me comentó pues me pareció una idea excelente si hay un sitio que le hubiese gustado para la presentación también es esta el rey heredia creo que todo el mundo sabéis que cuando se produce la ocupación del antiguo colegio la mitad de los imputados son siguen siendo del colectivo Prometeo y el resto del colectivo con él a la cabeza pues nos lo inculpamos y si además se hace una presentación de un libro rodeado de gente como vosotras y como vosotros que ayer renunciaste a esa posibilidad de demostrar vuestra españolidad vitoreando al hijo del rey emérito con dinero en todos los paraísos fiscales y amantes en todos los riscones pues mejor que mejor porque si hay algo que se demuestra es que Julio tenía una capacidad única que es la capacidad de unirnos habla Antonio Manuel en su precioso prólogo que la vida no es cuestión de extensidad quiero recordar sino de intensidad y que él se sentía así cuando había vivido en esa intensidad su encuentro con Julio imaginar entonces cuando se mezclan en mi caso lo difícil que se hace cuando se mezclan los dos conceptos la intensidad y la extensidad a cada paso pues que van asaltando conversaciones te van asaltando confidencias charlas sobre lo divino y lo humano puestas en marcha de proyectos a los gigantes que eran gigantes de verdad pero tienen la capacidad de disfrazarse de molinos y siempre siempre con sueños con los pies en el suelo porque lo que se planteaba una de las características principales es que era posible en el terreno de lo posible mi última conversación después de casi todos los días en el confinamiento muchísimas veces fue la noche del viernes 8 y acababa de vamos la tarde había estado en el programa todo en mentira y se había olvidado se había olvidado hablar de la renta básica no que se había olvidado porque no la había podido no la había podido meter y decía no os preocupéis que yo el día 10 el día 10 lo hago en el programa de ya la pago en la sexta a la que al que iba a ocurrir es decir estaba siempre en lo posible y siempre en el combate y nunca conformándose que lo mínimo se convierta en la meta sino que lo mínimo que se alcance siempre sea un paso para conseguir algo más hoy nos reunimos aquí en público para tener conocimiento de su último legado que son estos escritos de los últimos ocho años el libro y lo tenéis que es excelente por cierto recoge un cuerpo teórico alrededor de los artículos que hizo en sus colaboraciones en el economista para mí ha sido un placer durante todos estos años y un orgullo el poder leerlo una semana antes de que se publicase y comentarlo además aparecen en el libro algunos escritos que son de los más leídos en la historia de los blogs del colectivo prometido si os metéis en el colectivo tenéis todos los escritos y allí están los más leídos entre ellos algunos incluso lo hicimos a dúo como puede ser dedicado a Rajoy que son unos sin vergüenza incluso hicimos un trío con Rafael Juan en la máscara de Sidoro donde analizando la figura de ese gato castrado y con qué astuto Felipe González que engañó todos los españoles se acrecentaba aún más el pozo de dignidad en la enorte de la ciudad de Julio Anguita dentro de la obra tengo mis favoritos y bueno sabéis que en cualquier lista los favoritos no dejan de ser nada más que una cosa personal y creo que esos favoritos tienen una validez para mí y puede también que sirvan de referencia para algunos brillan con luz propia en estos escritos y en los escritos de todo su elemento conceptual el desarrollo del proceso constituyente y el manifiesto de hoy en mañana razones para nuestro compromiso os lo intento explicar brevemente el porqué los somos mayoría del 2012 a los que yo uniría también un anterior que apareció en la edición creo que en combate de nuestro tiempo la anterior que era solo el nuestro el anterior volumen señalan el camino para que la utopía tan necesaria de conseguir una sea la realidad y cómo incorporando sumando sin sectarismo sin caimismo sin bandería aunque hay que decir que a nadie nos puede negar la izquierda la habilidad que tenemos para tropezar todas las veces que haga falta en la misma pieza en el desarrollo del proceso constituyente que es 2017 es un ejercicio de concreción hacia dónde dirigirnos es una hoja de ruta y en el manifiesto del mañana razones para nuestro compromiso estuvimos trabajando en abril y donde él aportó una de las partes fundamental durante el continuamiento un aguijonazo para nuestras conciencias un aguijonazo que fue entendido por la más de 7.000 personas de todo el estado que lo han suscrito y en ese aguijonazo avisa hacia qué tipo de sociedad nos podemos dirigir si no ponemos bien en pared nosotros es decir el fascismo la iniquidad están aquí están aquí al lado y nosotros tendremos que optar por crear una sociedad civil fuerte lo que él entendía como compromiso y organización y cuando hablaba de organización no estaba hablando de siglas en concreto sino de organizarnos civilmente hablaba o habla mucho del legado de Julio Anguita y se proclaman herederos el título del libro Vivo como hablo se ajusta perfectamente a su trayectoria es lo que él llamaba el discurso profético si os acordáis las verdades y la cara aunque escogieran y fueran incomprendidas luego mentira después se comprendía pero al cabo de los años cuando decía verme menos y votarme más porque luego después el tiempo iba dando las razones Julio era un referente efectivamente pero no un referente porque no ejercía como tal era un referente porque cuando tuvo que ejercer la potesta que en el mundo romano era el poder político la ejerció sin ningún problema y luego se convirtió en su paso por la alcaldía y luego se convirtió en el tribuno de la plebe en su paso por el parlamento pero Julio sobre todo lo que tenía era la autorista el poder moral el poder moral del reconocimiento y el prestigio que se le ha dado a su figura y ha hecho que se vaya a crecer en trato es lo que nosotros le resumíamos más proséticamente con el que queremos embargar lo embarca en todos los marrones por eso está viniendo ahora también a la cabeza un escrito que se llama ahora sin pretextos del 2014 la mejor manera de honrar su recuerdo creo que es conocer su pensamiento tal como aparece en este libro y convertir lo que se ha quedado como frase programa 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 en elementos de trabajo propuestas concretas es decir ahí tenéis por ejemplo los 10 puntos de frente civil que era una cosa muy simple recordar que cuando Lenin hace la revolución no la hace regalando libros pesados de plejano sino que sintetizando pan, pan, pan tierra, libertad y propuestas muy concretas y sobre todo coherencia porque para predicar propuestas concretas hay que tener coherencia Julio sabéis que se reivindicaba a sí mismo como el de la política agraria la política agraria es la que se crece cultivándose comunismo y se va regando y no se va regando a golpes de tuir y a golpes de decir una semilla estéril este estéril de donde dije digo ahora digo amén no se riega con lo que son las ideas claras como ya sabéis en la segunda quincena de septiembre con permiso de la autoridad y si el coronavirus no nos lo impide queremos hacer aquí en Córdoba un foro homenaje a su persona tenemos decenas de ofrecimientos de todo el país y ayer mismo estuvimos en el ayuntamiento planteando la idea vamos a planteárselo también a otros colectivos y a otras instituciones y creemos que no va a haber problema no va a haber problema para ponerla en práctica para hacer con un encuentro como el que queremos hacer se van a necesitar todas las manos y esas manos bienvenidas van a ser todas y mientras tanto yo os recomiendo que leáis el libro pero leáis el libro para sacar las conclusiones que sacaría trabajo trabajo y trabajo muchas gracias amigas y amigos a ver Juan se oye no amigas y amigos hemos llegado al final y yo quiero cerrar con esa frase que antes comentaba Antonio Manuel de Julio Anguita sobre la construcción del mañana cómo abordar el mañana es una cuestión de responsabilidad colectiva creo que esa frase está cargada de todo el contenido que refleja en el libro así que a ver qué hacemos gracias gracias